A pesar de mis problemas, a pesar de mis situaciones, tengo paz. Cristo quiere realmente que tengas una paz a pesar de las circunstancias. Que tu felicidad y tu paz no dependan de lo que no depende de ti y de Dios. Tenés paz en serio. Más que vencedores, domingo, 10 horas, solo aquí, 13, 40 años, siempre conectados.